¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Resulta que el camión que llevó el primer viaje se había dañado Sufrió problemas mecánicos Entonces le dijeron al patrón que le fuera a instalar el barandal Para llevar el viaje Pero el camión no era grave la situación Ya lo trajeron Así que vamos a A proceder Con los muchachos Ya tienen cortado El zacate Este es un zacate de maicillo Obviamente este zacate de maicillo no es para Otra cosa Es nada más para sacar el El zacate Solo para el zacate La bellota que echa No No es de producción Solamente es zacate para convertirlo en comida para el ganado Siete que hay entre los muchachos Los patas de cama Lo tienen bastante cortado y recogido Saludos a Miguelito Carvalho Saludos a Miguelito Carvalho Hasta las mulas El tenteral de parte de Amilcar Patas de cama Al tractor vamos a poner a bailar Al tractor A ver si no A ver si no Ya la vamos a cortar el tron A ver si no 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 A ver si no